Bueno, una vez más callejeando aquí en San Petersburgo. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Sí, mire qué bonita la comama. La sombrilla, mire. La sombrilla, mire. Y tiene puntita, tiene puntita, mire. Y eso qué, ¿por qué anda así? Don Roberto. ¿Y por qué se trajo eso? Es que esas son las cosas que le ponen a uno para cuando... A los museos. Señorita. A los palacios, pero... ¿Y no me la quitaron tampoco? No, pero se ha dormido usted. No, niño, ¿cómo voy a haber dormido? Se acaban de salir del museo. Mire, porque quítese eso volado usted. Ay, yo si me la voy a dar, si de todas maneras mire, es para que me proteja el zapato, don Roberto. Y no para eso sirve. Si llueve, por lo menos me voy a mojar, niño. Por lo menos me la voy a mojar al hotel. No me la irán a venir a traer a cobrar a usted, porque salí. Pues la mujer no me dijo nada. No, pero las pagó a la salida. No, si no me dijeron nada. Y cuando entró, lejó su documento ahí, ¿lo vieron? No, 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 no. No, pero lo vieron, ¿quién es usted? Ah, ya la va a venir a seguir. No, no, no. ¿Sabe a dónde? ¿A dónde? Si no la encuentran aquí, en el aeropuerto no la van a dejar salir. No, no, Roberto, por favor, ayúdeme. ¿Y quién puede estar haciendo la pausa? Se la voy a devolver para que la vaya a devolver usted. No, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya va a ver, ahí en el aeropuerto no la van a dejar salir. Ay, no, no, pero es que la señorita no me dijo nada. Toda la gente, como salían en grupo, el montón de gente. Pues sí. Pero todo el mundo se quita de eso. Pues sí, pero yo, ¿y cómo iba tan algarabiada que ella? Para los que están en la casa preguntando, todo esto, esto se los dan, es un protector que se los dan a uno cuando entran los museos, cuando entran los palacios, ¿por qué? Para mantener el piso, ¿verdad? Porque es un piso especial. Porque es de madera, entonces es un piso especial. Pero la señora bien dice lo que dio. Ah, ya estuvo. Bueno, entonces el salvador solo llegará a este pechito. Ahí vamos a ver entre su proceso, vamos a ver con telecorporación cómo hacemos para que la manden de regreso. No, 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 es que no me manden de regreso, me voy a caer y vivir aquí. ¿Vas a caer y vivir aquí? Sí, me voy a conseguir un chelón de eso, voy a ver la raza que voy a sacar. Encuesta, ¿quiere que haga una encuesta? ¿La opinión de la gente? Vaya pues. Encuesta, ya, para la parte digital. ¿Quiere que la niatenchi se quede acá en San Petersburgo o regrese a El Salvador? Desde aquí voy a mandar video yo para que acuérdese. Va, 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 va. Pero bueno, ¿para dónde vamos? Pues mira, aquí estamos siempre en la avenida Náquica de Mientan. Vamos a ver, aquí hay un parque bien bonito donde está, ¿cómo se llama? Uy, se me llenó de propuesto. Ay, no se puede sanar, te pereje, suelte. Ay, no, es que... Y por qué con la mano vienes a chucar. ¿Y con qué quiere que la quita, con la lengua? Mire qué linda, con un trapo, mire qué lindas las florecitas ahí. Ay, qué linda, la cima que no puedo llevar, pero desde Zahaya allá. Mire qué lindo. Desde Zahaya allá. Hola. ¿Qué tal? Viene, viene. Ah, viene, viene. ¿Y tú eres de aquí? ¿Rushige? I'm from Finland. ¿I'm from Finland? Yo, vecino, vecino, vecino. Vecino, sí, neighborhood. Yo, neighborhood, yeah. Yes, yes, yes. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you. Thank you. Vamos. Ay, a ver, que me entendió el hombre. Eso. ¿Qué hombre dijo que era de Finlandia? ¿De Finlandia? ¿Y? About Russian... Ah, beautiful, 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 beautiful. Beautiful people. Beautiful people, beautiful city. We wanted to go to Finland, que queríamos ir a Finlandia, in a tour, but nobody has a boat to go there. Ah, okay, okay. But here is a microbus. You can go with this. Ah, microbus. It's very cheap. How much? Uh, 1,000 rubles. To Finland. To Finland. Really? But what time did you... How we cross the channel? Hmm? How we cross the water? It's a microbus, a small microbus, but it's going only six hours, and it's in Finland. We will try, we will try. We will try, of course. I will go tomorrow. Okay, thank you. I also very enjoyed this football match, and yesterday was very good game. Me gusta el fútbol y que ayer disfrutó bastante de los partidos. Sí, ah, eso. Okay. Sí, el Salvador, un saludo. Sí, él, mire, ya vio lo que dijo. No le hubiera mojido a Finlandia. Que dice que de aquí salen unos microbuses que están a seis horas para ir a Finlandia y que le cuestan mil rublos, vaya, hubiera mojido. Pero ya no nos queda tiempo. Oye, ando a carta. Además, mire, a ver, quizás por debajo del agua se van. Sí, no sé, eso es bonito. Hemos pasado por debajo del agua varias veces, varios túneles, en el tren, por ejemplo, cuando fuimos al estadio también. Ay, sí, que terrible, de ahí, bien aflejida que se le fuera a pasar el agua a usted. Pues sí le fuera a chorar en la calle. Yo contoco a alguien si quiere que le cuento que se le pase el agua. Ay, no, 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 porque es ella, que yo digo de agua es que se le pasaba en el techo, no sea tonto. Por eso, igual alguien que tiene problemas de... Pues la viejita, ¿qué tal? De cañería. Ay, no, 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 no. Bien enjolladas, pero por dentro bien... ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Un mes, un mes. ¿Cuánto estuvimos aquí? Un mes, un mamón. Hacer, yo tenía una foto exhibición. ¿Ah, realmente? Ah, fotógrafo. Ah, realmente, sí. Ah, o sea, que tuvo una exposición de foto, o sea, que él es artista. A cien a tuve meses, un mes, a miς, ha creado mi foto. Ah, genial. Sí. Congratulations. Gracias. Ok, ha sido una gran placer conocerte. Ok? Big artist. Anz. Anz, Anz, Anz. Anz, anz, yeah, Anz. Anz, 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 Anz. Anz, Anz. Anz, Anz, Anx, Anz, Anz, Anz. Anz, Anz, Anz. Es un parque donde está la estatua de la niña Catalina Grande II, y allá se ve al fondo, ese es el teatro de aquí de San Petersburgo, teatro dramático, le mientan aquí va, allí puede ir a actuar usted si quiere, usted que es hijo de la niña de actores, mire, podría hacer el trabajo aquí de artista, claro, aquí la gente se viene a aplastar, mire. Como siempre los chinitos tomándose fotos y volteándolo a ver con una cara así como diciendo, y que es esa bella hembra que viene por allí, mira ahí está la, como se llama la, la estuata de la niña Catalina, esta quizás como en, como en cobre, quizás está hecha vamos a ver, en hierro, a ver como yo cuando manejo no le sé, y a, a ver, a, ya como las personas, este es un parque, y este no, este es una estuata bella, allá que el edificio que le di yo, que es amarillo con blanco, ese es un teatro como de bellas artes, o sea que es como teatro dramático, ahí la gente, ahí actúa la gente, o presentan obras de teatro, o también bailan así, ese ballet, que le mientan, vean. Es un país tan importante, la cultura es un país tan importante. Hola, hola Roberto. Ay vaya, ¿y por qué a esta gente a la dejen que se venga a echar aquí a dormir y a una la levantan de la calle? No, no, ya están ocupadas las camas, ya no puedo ir. No, frío, don Roberto, hemos bajado mucho, miento, ay, a ver cuántos días tienen de estar echados ahí, le lleve todo, miento. Ay, ya me siento cansada. Ay, ya, hombre, vamos a alcanzar por ahí. Pérez, que aquí, uy. Pérez, que me voy a quitar las guinas. Lucha excursión нашего города ждut вас сегодня. Prima сейчас у нас обзорная полуторачасовая excursión «Блистательный Санкт-Петербург» с выходами для фотографий. Bueno, mire, por lo menos ya… ¿Pero si vamos llegando ya? Yo conocieron un pedacito. ¿Y no se anda efectivo? No. ¿Por qué? ¿Te quiero comerme un elote? No, hijita, lo siento. ¿Cada uno aquí hace sus cuentas? No. ¡Bote! No, ya compré la bobotra. Vamos a hacer esto allá. Bueno… ¿El que se ha comprado? Bueno, lo vemos, lo dejamos por aquí, porque hay aquí los otros… ¿Qué importa lo que se está allá? Invíteme un elote, hombre. Sustenar dinero. No. ¿Quieres que diga la verdad? No. ¿Cuál verdad? ¿Qué ahorrativa? ¡Gorba! ¡Cállese! 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 ¡Cállese!